Este delicioso flan de yogur se prepara en dos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 500 mililitros de nata o crema para batir. La ralladura de la piel de un limón. El zumo de medio limón. 5 cucharadas de azúcar. 2 yogures. 100 gramos de queso crema y una cucharadita de esencia de vainilla. 5 cucharadas de maicena. Y dos yemas de huevo. Pon la mezcla en una cazuela. A fuego medio, sin parar de remover hasta que espese. Caramelo líquido en el molde. Y vierte la mezcla. Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico una hora. Esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos.